Esta noche Show Azul nos tiene llenos de preguntas. ¿Qué pasará con Charlotte Flair y Sasha Banks luego del ataque? ¿Seguirá Drew Mangalter desafiando al locker room del Show Azul? ¿Conseguirá Naomi su lucha con Sonya? ¿Y finalmente, acatará el castigo de Adam Pearce la bestia encarnada? Bueno, él quería a Brock, aquí tiene a Brock Lesnar, Robert Reigns. ¿Dónde va a poner las manos encima? ¡En eso! ¡Un representante! ¡Oh, y ahí viene! Con la parte superior de la escala de Metallica en su poder. ¡No, no, no, no! ¡El campeón no! ¡Y duro en la cabeza el golpe para Robert Reigns! ¡Carlos! ¡Qué mal momento! ¡Tiro! ¡El espectáculo dentro de la red como si no pesara nada! Yo lo veo más grande que ayer. Más grande será la rabia que lo ha inflado. ¡El odio! ¡Las malas ideas! Muy buena idea la que tiene en mente aquí Brock Lesnar. ¿Cómo puede decir esto en televisión mundial, chicos? Lo apoyo totalmente por estar tan furibundo luego de la jugarreta que le hicieron anoche. ¡Pero que pidió otra lucha! ¡Y ahí gana ahora a Brock! ¡Oh, no! A Brock quiero decir, ahí viene el Suso, ahí viene el Suso rescatando al primo una vez más. Pero se defiende a punto de patadas Brock Lesnar. En la encuesta del programa anterior les preguntamos, Becky vs. Sasha o Becky vs. Charlotte en Survivor Series. La respuesta fue 75% Becky vs. Charlotte, 25% Becky vs. Sasha. Ay, caray, sí que les gusta ver el mundo arder, ¿eh? Hola a todos, yo soy Ketzal y Bullies y esto es lo que pasa ahora en WWE. Y hoy es viernes de SmackDown y yo les traigo todo lo que necesitan saber antes de que el show azul comience. ¡Oh, sí! Dije, dímelo, díje que estás indefinidamente suspendido. ¿Oh, sí? ¡Claro, es lo inteligente! ¡No, no, no! ¡Es un gol inteligente! ¡La ñapita! ¡Dios mío! ¡F5, papá! ¡Dios mío! ¡Está imparable la bestia! ¡Oh, Dios mío, tronó! ¡A bendición popular! ¡F5, número 2! Brock Lesnar está fuera de control. La semana pasada el campeón universal Roman Reigns convocó a la bestia encarnada luego de las amenazas que Lesnar hiciera tras WWE Crown Jewel. Pero siempre hay que tener cuidado con lo que deseas y el jefe tribal lo aprendió de la peor manera. Brock Lesnar acudió al llamado y arrasó con el campeón, sus primos, los oficiales de WWE y la mitad del roster de SmackDown cuando intentaron detenerlo. Hasta a un pobre camarógrafo le tocó castigo. Como consecuencia de sus acciones, el oficial de WWE, Adam Pearce, anunció la suspensión indefinida de Lesnar, cosa que no le cayó nada bien a la bestia que salió y le aplicó dos F5 brutales que destruyeron su alma, su orgullo y sus pantalones. Luego de tremenda demostración de dominio, acatará Brock Lesnar la sanción de la gerencia o lo veremos repartir más F5s en el Show Azul esta noche. No te pidas SmackDown en vivo por Fox Sports para saberlo. Luego de un intercambio de títulos muy polémico y que dio muchísimo que hablar entre Charlotte Flair y Becky Lynch, Sasha Banks entró a escena y les plantó cara a ambas. La jefa no soporta que nadie la rebaje o la ningune cuando de título se habla. Charlotte, estás completamente loca si piensas que te vas a quedar con todo siempre, dijo la jefa y encaró a la reina. Charlotte le dijo, Ay, mi amor, ¿te sentiste que te dejamos de lado? Becky se fue bajando y yéndose calladita del ring y les dijo, En Survivor Series veré a la que gane. Chao. Y una cosa trajo la otra. Sasha dijo que los viernes son los días de la jefa. Charlotte respondió, ¿Acaso alguien se acuerda de la última vez que fuiste campeona de SmackDown? Y entonces se armó. Sasha atacó violentamente a Charlotte y dejó marcado a fuego el mensaje, Yo quiero ese título. ¿Será que esta noche volverán a verse las caras la reina y el plano maestro? Entérate cuando SmackDown está al aire en vivo por Fox Sports. Vamos. El tiro blanco, listo. Vamos. Esta es la casa de Zlua. Mira, la casa de la Claymore. Es el que está llevando a cabo la cuenta regresiva. Tres, dos, uno. Y la Claymore. No, sorprendido. Dejó parodizado. Y le puede contar hasta mil encima a Drew McIntyre. Uno, dos. Y eso se acabó. Y mira, todavía no logra recuperarse del impacto. Sammy Zay. El ganador contundentemente es Drew McIntyre. Drew McIntyre llegó pateando la puerta de entrada de SmackDown y no hay quien lo pare. La semana pasada, el guerrero escocés se presentó por primera vez en el ring del show azul luego del draft y sin perder tiempo lanzó un reto abierto para demostrar al vestuario de SmackDown quién manda. Sammy Zayn salió muy confiado a aceptar el reto porque, según él, es un referente de la marca azul. Tal vez la superestrella con más antigua dan en SmackDown. Pero así le fue. McIntyre le clavó una Claymore y lo desconectó del plano terrenal. Con esta dominante victoria, el guerrero escocés se recuperó tras su derrota contra Biggie en WWE Crown Jewel y nos demostró que está pasando por un gran momento. ¿Qué se trae entre manos Drew en su segunda noche en el show azul? Averígualo esta noche cuando SmackDown está al aire en vivo por Fox Sports. Entérate de todo esto y mucho más cuando SmackDown está al aire en vivo por Fox Sports. 7pm México-Colombia, 9pm Chile y Argentina. Y si vives en los Estados Unidos y quieres verlo en español, sintoniza Fox Deportes a las 8pm hora del Este.